¡Hola amigos! Bienvenidos a El Saborcito Rojo, soy tu amiga Alma desde Monterrey y hoy preparamos unas ricas donas para la merienda. Y bueno, ya tenemos preparado el café, el chocolatito, para lo que quieran tomar cada quien. Y bueno, pues están súper fácil de preparar y de decorar al gusto, ya nada más te compras las cositas estas que quieras poner encima, o simplemente con azúcar y quedan súper deliciosas y bien ricas, suavecitas, no hombre, como la panadería, la mejor panadería, ¿ok? Entonces, bueno, ahí te dejo la receta, espero que la prepares y la compartas con tu familia y con quien tú quieras, ¿ok? Y vamos a comenzar preparando la masa. Vamos a comenzar con la preparación de estas ricas donas. Bueno, pues vamos a poner media taza de leche que esté calientita, que no esté... o sea, la puse en el micro como 15 segundos, pero que no esté muy caliente, ¿eh? Vamos a agregar un sobre de levadura, esa es la que utilizamos, la que te digo que me gusta, porque queda muy buena. Y eso son 11 gramos, es igual a 2 cucharadas soperas, pues, de levadura. Vamos a poner media taza de azúcar, de la que utilizamos aquí en la casa. Azúcar estándar. Esto es lo mismo, la misma preparación que utilizamos para los roles que acabamos de subir el video. Es lo mismo, igualitititito, el mismo procedimiento, ¿ok? Bueno, lo que vamos a hacer ahora es mezclarlo. Vamos a tratar de que todos los grumitos que haya, pues, se deshagan. Yo siempre le hago con el globito, no sé por qué estoy haciéndolo con la cuchara. Se le va a uno la onda ya con los años, se le olvida a una vez una de las cosas, pero bueno. Aquí andamos, hijitos míos, como quieran. Bueno, pues, despega todo lo que hay aquí en las paredes del tazón. Lo integras a la leche y la vamos a dejar reposar de 5 a 7 minutos, más o menos, ¿ok? Para que crezca esta levadura y ya pueda ser la preparación de la masa. Aquí la vamos a dejar. Ahorita nos vemos. Bueno, el siguiente paso para la preparación de estas ricas donas es que vamos a poner aquí en el tazón 3 tazas de harina, de trigo. Ya sabes, de la de todo uso, la que tenemos en la casa siempre. Son 3 tazas. Bueno, pues vamos, como digo, a hacer un huequetito aquí en centro y vamos a poner una pizquita de sal. Si tu mantequilla tiene sal, puedes no ponerle tú la sal, esta, ¿verdad? Si no tiene, pues le agregas la sal así de esta que tenemos en la casa. Vamos a agregar una cucharadita de vainilla. Bueno, eso también es opcional si quieres agregarse, la verdad, si te gusta. O alguna otra esencia de naranja o no sé, que pudiera gustar. Bueno, vamos a agregar 2 huevos. Bueno, vamos a menear esto, a incorporar esto. Rompemos aquí los huevitos para poder mezclarlos. Que se integre esto un poco porque ahorita vamos a agregar la levadura. Bueno, la dejé 10 minutos. La puse cerca de la estufa y esto fue lo que levantó. Pero, pues bueno, levantó algo, ¿verdad? Vamos a incorporar un poquito eso también. Un poquito hasta donde se pueda porque no puedes hacerlo todo con la cucharita, ¿verdad? Bueno, pues estas rosquillas, por culpa de estas rosquillas me tuvieron que quitar la vesícula, hombre. Que yo por andar de atrabancada me comí 2. Un día que fuimos al cine y, ay, Dios mío, qué bárbaro. Me comí una viendo la película y dije, no, hombre, pues de una vez la otra. Bien rica. Y deja tú, terminó la película y ya estaba con el dolorón yo en la vesícula. Pero, bueno, están riquísimas. Agregue una barra de mantequilla de 90 gramos. Bueno, a temperatura ambiente, si no está a temperatura ambiente, metela al micro unos 10 segundos. Va a quedar suave nada más para que la puedas agregar aquí a la harina. Bueno, ahora sí ya la voy a pasar aquí a la mesa de trabajo para poder meterle mano, ¿ok? Bueno, pues estamos amasando la masa. Vamos a darle unos 5 o 10 minutos, ¿sí? A que se integre bien toda la masita. Está un poquito, fíjate, a pesar de que fue poquita leche, está súper suave la masa. Y, pues, se siente muy bien, se siente suave. Nada más ahorita hay que integrar todo. Se ve así de aguadona, pero ya no le agregues nada. Hay que darle hasta que toda se integre y ya se despegue completamente de las manos. Bueno, pues hay que estar amasando de 5 a 10 minutos. Pero, mira, de humedad está muy bien, ¿sí? Se despega muy bien de las manos. Pero si sientes que se te pega mucho, que está pegajosona, puedes agregar un poquito de harina aquí sobre tu mano y ya. La sigues para que ya no se pegue. Pero aquí sobre la mesa la estoy despegando con una espátula, ¿sí? Este es de silicón y se quita fácilmente. Ya en las manos también no se pega casi nada. Tiene suficiente humedad, muy bien, pues que no quede seca, ¿verdad? Tiene que estar humectada la masa para que quede buena. Se puede extender. Nada más hay que amasarla un buen ratito. Entre 5 a 10 minutos te digo, pero ya casi, casi tengo los 10 minutos. Pues, ahorita nos vemos. Bueno, pues ya tenemos lista la masa. Ya quedó. Se despega muy bien de aquí. La vamos a poner a reposar en el mismo tazón donde empezamos. Ahí la vamos a poner. Vamos a poner un poquito de aceite en las manos para aplicárselo aquí alrededor a la masa. Y ya ponerla aquí en el tazón a reposar. La vamos a dejar de 40 minutos a 1 hora, más o menos. Y la vamos a cubrir con este plástico de film, que es especialmente para esto, ¿verdad? Para que nos ayude a proteger las comidas y todo esto. En un lugar cerquita de la lumbre, de la estufa o en un lugar calientito que tú tengas. Un poquito cerquita de la lumbre para que fermente bien y crezca, ¿ok? Entonces, ahorita nos vemos en un ratito más. Y aquí vamos. Ya tenemos lista la masa. Ya pasó una hora. Y pues, bueno, es momento de comenzar a prepararlas. Vamos a quitarle este plástico. Está lista. Mira qué bonita quedó. Uy, chichu. No la voy a ponchar. Vamos a poner un poquito de harina aquí sobre la cubierta. Y vamos a poner un poco de harina también en el de las tortillas, ¿ok? Vamos a sacar la masa de aquí. Lista. Uy, está bien suavecita. Bueno, pues vamos a extenderla. Para empezar a preparar las bonitas, vamos a darle hacia arriba y hacia abajo. Pero no vamos a dejarla delgadita, ¿ok? Ese grosor que tiene ahorita está perfecto. Nada más lo que vamos a hacer es extenderla, ¿ok? Hacia arriba, hacia abajo y hacia los lados. Bueno, pues así como ya la tenemos, está especial. Está muy bien así. Y vamos a hacer ya las bonitas. Voy a utilizar esta copita que tengo. Está un poco grandecita, pero es la mejor que tengo. La mejor medida, ¿ok? Voy a usar esa. Voy a usar una de esas de Gerber Gold para hacer el centro. Bueno, antes de empezar a marcarlos con la copa, vamos a pasar esta copa por la harina, ¿ok? Para que no se nos quede pegado ahí la copa en la masa. O se venga al mismo tiempo ya cuando la retiremos, ¿ok? Y vamos a marcarla. Las que nos salgan, ¿ok? A girarlo un poquito para que corte, que llegue hasta el fondo, que se sienta que ya está. Ahí está. Ahorita le hacemos el centro. Vamos a marcarlas todas las que salgan aquí, hasta abajo. Van a salir grandes, ¿eh? Estas donas. Hechas con toda la mano. Y así ponerle masa cada vez que vayas a cortar para que no se quede pegada o se venga con la copa la masa. Manearle un poquito para que corte. Bueno, ya quedó. Ahí tenemos esas. Vamos a hacerle ahora el centro. Voy a cambiar, para hacer el círculo del centro, voy a cambiar el fresquito este por esta copita porque me parece mejor la medida. Aquí se me hace muy grande y aquí esta se me hace especial, apenas para que quede bien, ¿sí? Voy a ponerle un poco de harina y a ponerlo en el centro. Lo mismo hasta abajo y lo giramos un poquito para que se corte. Ahí está. Mira qué bonito. Van a salir gigantonas las donas. Y que no te tiemble la mano como a mí. Ya sabes que puedes prepararla hasta para vender, aquí en las vecinas, chismosas, o para regalarlas también. Bueno, vamos a quitar el resto que quedó. Está súper suave la masa, súper suavecita. Bueno, esa que nos quedó, vamos ahorita a volver a extenderla para preparar otras, ¿eh? Vamos a ponerla aquí de este ladito, reservarla. Vamos a quitar el centrito. Bueno, voy a ponerla acá junto a la masa para ahorita extenderla también. Bien, listo. Bueno, ya quité los centros aquí de la dona. Y bueno, lo que voy a hacer es retirarla de aquí de la mesa para ponerlos aquí en estos pedacitos de papel encerado. ¿Para qué? Pues para no tener que volver a despegarla, para que no se nos deforme, ¿verdad? Entonces ya cuando esté el aceite bien caliente, vamos a meterla así con todo el papelito. Bueno, vamos a retirar de aquí la dona, la masa, con cuidadito para no deformarla tanto. La vamos a poner aquí sobre el papel. Así, quedó un cero. Bueno, la vamos a poner en la charola. Así la vamos a hacer a todas. A retirarlas de aquí. Bueno, así. Así lo vamos a hacer. Hay que retirarlas con cuidado porque como está muy suave la masa, pues es muy fácil de deformarlas. Y no... Lo pasamos al papel. La ponemos acá en la charola. Bueno, ya que puse aquí en la charola la masa de las donas, voy a dejarla reposar unos 10 minutos para que tomen un poquito más de tamaño, ¿ok? Vuelvan a crecer. Y entonces voy a ir extendiendo la demás masa. La voy a cubrir con una toallita y la voy a reservar por acá mientras extendemos esta masa. Y preparamos otras donas. Harina igual. Y bueno, pues vamos a extenderla nuevamente. Igualmente que no nos quede muy delgadita la masa. Y bueno, pues de aquí nos va a salir más o menos unas 4 más. Y bueno, pues vamos a seguir haciéndolas. Y ahorita nos vemos, ¿ok? Ahorita nos vemos. Bueno, pues ya casi pasan 10 minutos. Vamos calentando el aceite para ahorita empezar a prepararlas. Voy a utilizar más o menos medio litro de aceite. En un sartén que tengas así que tenga un poquito de profundidad para que puedas poner bien la cantidad de aceite. No se te vaya a derramar. Vamos a utilizar todo esto. Si nos falta, porque esto lleva mucho aceite, pues le agregamos, ¿verdad? Lo voy a poner a lumbre media alta para que se caliente bastantito. Y ya que esté bien caliente, le vamos a bajar a la lumbre. Bueno, pues ya tenemos lista la masa. Ya la dejamos 10 minutos reposar. Y bueno, ahora la vamos a pasar al aceite que ya está bien caliente. Bueno, recuerden que siempre la primera pieza que ponen es la que va a salir un poquito más doradita, ¿no? Por lo mismo que absorbe todo el calor, pero ya le bajé. Acuérdense que le había puesto la lumbre media alta, pero ya le bajé a la lumbre bajita, ¿eh? Para que no se nos vaya a ir, no se nos vaya a quemar. Vamos a ponerla aquí. Es poquito el tiempo que debe de dejarse para que no salga muy, muy dorada o se te vaya a quemar. Aquí se tiene que inflar, aunque sea un poquito, pero se va a inflar. Bueno, le voy a dar esa vuelta y ahorita le doy otra vuelta como quiera. Vamos a utilizar las cucharas porque con unas pinzas, pues se aplasta la dona. No queremos eso, ¿verdad? Una doradita al otro lado y ahorita ya va a quedar. Más o menos dos vueltecitas le voy a dar, pero son rápidas, ¿eh? Porque de volada, de volada que se cocen. Mientras voy poniendo otra, con mucho cuidado. Esto no tiene que ser un adulto. Aquí se no tienen que meterse los niños para nada, ¿eh? En la amasada y eso, pues sí puede ser que ayuden. O en la decorada, más bien. Bueno, le vamos a sacar esta. La escurrimos un poco así y la vamos a pasar aquí a la parrillita para que se escurra. Y se enfríe. Yo le voy a dar vuelta a esta. Voy a ir poniendo otra de una vez, aprovechando que está ya bien caliente. El aceite tengo buen espacio. Bueno, esta tiene un doradito bonito. La otra se nos pasó de un poquito más quemadita. ¿Por qué? Porque agarró todo el calor del aceite, ¿verdad? Entonces esta ya tiene mejor color. Y así. Vamos a voltear esta. Esta ya por andar de boba, ya se me andaba pasando. Bueno, ya voy a sacar esta. Escurrimos un poquito y la ponemos acá. Mucho cuidado porque esto está ardiendo, ¿eh? Un descuido y para qué quieres. Vamos a voltear esta. Esta así ahorita lo de otra voltecita. Ya la voy a sacar esta. Del otro lado está más, menos doradita, ¿verdad? Es que pues ya le vas agarrando la onda y a la dorada. Este ya quedó más infladita, más padre. Le puede ser aceite así para que se dore más rapidito. Pero yo le voy así, mira. Así para que de una vez quede. Y listo, ya la voy a sacar esta. Escurres así muy bien, lo más que se pueda. Le ponemos sobre la parrilla para que se vaya enfriando y ahorita ponerle ya sea azúcar, chocolate o glaseado o lo que quieras. Bueno, pues aparte de estas dos me quedan otras cuatro más. Vamos a dar la vuelta. Y bueno, pues ya van a salir un poco más claritas porque el aceite pues ya está caliente pero ya no está tanto como al principio. Por eso la primera salió más tostada, ¿verdad? Bueno, pues ahorita nos vemos ya para decorarlas. Bueno, pues ya tenemos aquí nuestras donas. Me salieron 12 en total. Y vamos a comenzar pues con estas de arribita. Vamos a ponerles azúcar. Vamos a pasar a poner azúcar la cantidad que tú quieras. Bien bañaditas. Bueno, ya las dejamos que se enfriaran. Y pues ya está agarrando muy bien el azúcar. Y pues están perfectas. Y las vamos a poner aquí en el plato. Están súper suavecitas al tacto. Se ven doraditas pero no están quemadas. Están doraditas nada más. O sea, a que se cocieran. Y pues sí, se sienten muy bien. Muy suaves. Vamos a ponerse aquí en este plato. Y así sirve que si pasa el del pampu ya no me lo dices adiós, ¿verdad? Porque pues aquí ya tenemos las donas. Bueno, pues aquí tenemos ya las de azúcar. Y así quedaron. Ellas son las donas de azúcar. ¡El aplauso para ellas! Bueno, vamos a preparar ahora unas con chocolate. Este chocolate es el que puedes conseguir en las tiendas de repostería. Ahí encuentras el chocolate blanco, el café, las chispitas de chocolate y todo un montón de cosas. ¿Ok? Bueno, como también ya está fría, este lo puse a derretir en baño amarilla. También ya está tibiecito. No debe estar caliente tampoco. Y la dona no debe estar caliente al sumergirla en el chocolate porque se va a derretir, ¿verdad? O sea, se le va a caer el chocolate. Entonces vamos a meterla aquí y la vamos a girar así. A que quede bien impregnada. Ya nada más dejamos que se escurra un poquito. Y listo. Vamos a ponerlas aquí en el plato. ¡Mira qué bárbaro! ¡Qué profesionalismo! Bueno, a este le voy a poner chispitas de colores. Mira, hasta puedes ahora sí invitar a los niños para que te ayuden a ponerle lo que quieran. Ya sean chispitas, o sea, de colores o chispitas de chocolate. Mira qué bonitas se ven. ¡Qué bonitas! Todas las que quieras por todos lados para que no le falte. ¡Qué bonitas! Estoy enamorada. Otra de chocolate. Gírala así tantito para que toda se impregne pero no que se vaya hasta arriba. La dejamos que escurra. ¡Listo! Ya a este le voy a poner chispitas de chocolate. Mira de estas. ¡Sprinkles! Estas las puedes conseguir en la tienda de autoservicio. Desde cuando quería comprar estas ya las tenía a ver cuándo se llegaba el momento de usarlas y hoy fue ese momento. Entonces, ¡qué bárbara! Ya estaba preparada yo. Ahí está. ¡Vámonos! Vamos a hacer otra más. Bueno, pues igual esperamos a que escurra bien. Aquí lo ponemos. Bueno, a esta le vamos a poner un poquito de chocolate blanco y pues vamos a hacer unas rayitas así rapiditas. Vamos a ponerle más rayitas así. Todo lo que quieras. ¡Bien listo! Bueno, para terminar esta decoración de esta donita con chocolate blanco le voy a poner un poquito de chocolatito también. De chispitas de estas para que se vea más nice. Bueno, pues ahí tenemos las de chocolate. Especial para niños, adultos, abuelitos. Ok, bueno, pues vamos a probarlas. Bueno, ya tenemos aquí las donas. Las de azúcar y las de chocolate. Y vamos a probarlas ya. Voy a agarrar yo esta de acá de abajo. Esta de azúcar. Delante de ustedes. Voy a partirla. Mira, está súper suavecita. Bien suavecita. Bueno, ahora la voy a probar. Ya que corté este pedacito. Y mira, está súper suave. Quedaron bien suavecitas. Mejores que las del panadero con el pan. Bien esponjocita. Bien, mira, súper suave. No te miento. Bien rica. Y pues bueno, ¿qué te puedo decir? Quedaron deliciosas. Y bueno, pues tengo un invitado muy especial. Que se va a comer la de chocolate. Entonces, un aplauso para él. ¡Él es Mauricio! Con su nuevo rostro. A ver el rostro. A ver los dientes. A ver los dientes. Ándale, una sonrisita. Una sonrisita. Es que lo operaron la quijada. Mira, ahí quedó. Como nuevo. Como decía mi papá, como señorito. Ay, ya le he comido. Espérate, una sonrisita. Ay, qué chulo. Agarra la que tú quieras, dale. Tengo una servilleta. Ok. Dinos cómo quedaron. Flujiente. Muy empalagosa. Pero así te gustan, con mucho chocolate. Una bochita, vamos a darle mordida. Se le acaba de dos mordidas acá el compadre. También rica, hermano. Ya sea con azúcar o con chocolate, como tú las prefieras. Espero que las prepares, la compartas con tus hijos, con tus yernos, con tus nueras, con tu suegra, con quien tú quieras. Pero prepárasela porque vas a ver que les van a encantar. Espero que te suscribas. Te invito a que te suscribas y le piques ahí a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones y todos los videos que vamos subiendo. Cada semana subimos dos, tres, entonces para que te lleguen a ti primero. Ok. Un saludo para Rosy de Monclova y un saludo para Patti González también. Y a todas las personas que me están apoyando, que me mandan comentarios muy bonitos. Gracias. Un saludo para ustedes. Y recuerden que también comentarios, sugerencias, las esperamos. Gracias a su amiga Alma desde Monterrey. Y mi invitado de esta noche, mi hijo Mauricio. ¿Y qué te gustó? Bueno, si a veces le gustó, prepárala para tus hijos. Gracias, nos vemos en el próximo video. Hasta la vista, babies. Provecho. ¡Panadero del pan! ¡Panadero del pan!